Hola, hoy estoy abriendo la cajita de FabFitFun. Este es para la temporada de otoño. Ellos hacen cuatro cajas al año porque son por temporadas. Cada una de estas vale 50 dólares. Ellos sí me enviaron esto por propósito de reseña y también me enviaron una extra que voy a regalarle a una de ustedes. Pero va a ser un giveaway o un sorteo especial porque va a ser solamente para esas personas que han estado comentando y ese tipo de cosas. Por eso es que ves que en el título no hay nada que dice que es un sorteo. Y nada, ya abrí la cajita en ingleso. Casi todo está hecho un revolú dentro de la caja. Como pueden ver, la caja está hecha un desastre porque ya saqué medio mundo. Pero primero que nada, siempre trae una revista como pueden ver aquí. Lo que me gusta mucho de la revista de ellos es que de verdad que explican para qué se usa cada cosa, cómo lo puedes utilizar. Y de verdad que tiene buenos artículos dentro de ellas. De verdad que es bien útil como tal. Bueno, voy a empezar con todo lo que hay aquí adentro. Lo primero como tal es lo que ven aquí. Es esta super mega bufanda. Cuando lo vi prácticamente parece una corcha porque es tan grande. Pero tienen distintas maneras de utilizar esto. Esto es de Mud Cloth y vale $35 dólares. Y como les dije, dentro de la revista siempre dan como distintos artículos. Y por ejemplo, este enseña distintas maneras de utilizar esta bufanda. Y como pueden ver, hay distintos estilos. Ok, enfoca. Enfoca cámara. Hay distintas maneras de utilizarlas como pueden ver ahí. Y enseña las distintas modas que puedes utilizar la bufanda. O sea, de verdad que me encanta esto. Especialmente ya mismo que viene el frío. Como ven, los colores son bien de otoño. Rojito, verde. Me recuerda mucho como a Navidad. Y como ellos dicen en las revistas también. Que no solamente se puede usar como bufanda de distintas maneras. Pero también funciona como una sabanita también. So, de verdad que me encanta esto. Te puedo decir que esta caja para mí ha sido la mejor de las dos que me han enviado. La de verano me gustó un par de cositas. Pero encuentro que casi todo lo que vino en esta cajita me fascinó. Y esto es una de las cositas. Fue la bufanda. Y aunque de verdad que tengo que practicar como utilizarlo. Pero gracias a Dios que ellos tienen el artículo de como usarla y como ponértela. Lo próximo que hay es... Vamos a ir por la lista. Lo próximo que hay es unas crayolas como unos lápices para pintar. Y un librito también. Y como pueden ver la cajita es negra y blanca este mes. So, si tienes un nene especialmente va a disfrutar mucho divirtiéndose pintando la cajita. Lo puedes entretener un par de horas haciendo eso. O por lo menos 20 minutos. Eso. Ellos como tal en la cajita vinieron con esto que valen 14 dólares. Es un librito de estos que a mí me fascina. Yo de por sí compro de estos tipos de librito. Y tengo crayolas... Marca Crayola para utilizar. Y pues trajo dos o tres lapicitos como tal. Y también el librito que me encanta porque de verdad que ayuda a relajarte. Mi mamá misma tiene artritis y les recomiendan que es un buen ejercicio. Tú sabes pintar y hacer tipo manualidades y tipo de cosas así para poder hacerle ejercicio a la mano. So, a mí me fascina esto porque es bien relajante pintar. Siempre he tenido libros de pintar hasta de muñequitos y cositas así. Y so, de verdad que me encanta que pusieron eso también para uno divertirse. Lo próximo es un vasito. Este vale 19 dólares. Y el mío dice Joy Comes in the Morning. Esto se supone que sea para café. Yo no sé qué me pasó. No me entró el chip puertorriqueña cuando nací. Pero no me gusta el café. No sé por qué el olor me da náusea. Pero yo creo que utilizaría esto para chocolate caliente cuando hace frío. O simplemente para agua porque, como dije, no soy de tomar el café. Pero de verdad que está bien cute. O simplemente para poner lápices o ponerlo en mi cuarto porque los colores de mi cuarto son con dorado y negro y ese tipo de cosas. O me gusta esto para eso también. Lo próximo que vino es un aceite para el cuerpo. Es de el olor de lavanda y me encanta porque me recuerda mucho cuando estoy en las clases de yoga. El lavanda es bien bueno para relajar, para calmar. Lo puedes utilizar por el cuerpo y también lo puedes utilizar dentro de la bañera también añadiendole un par de gotitas. Esto vale 18 dólares y de verdad que tiene un olor espectacular a lavanda. Es como huele bien rico y bien fuerte como a los aceites esenciales. Si me sigues en Snapchat sabes que soy adicta a los aceites esenciales. No puedo dormir sin prender mi maquinita con los aceites. Y uno de mis favoritos olores es el de lavanda. Lo próximo es algo que ya iba a comprar uno porque ya el mío está súper asquerosísimo. Y es un gel para las cejas y esta cajita trajo uno clear que es lo que normalmente uso diariamente. Muchas veces no me lleno las cejas para el diario. Casi nunca tengo tiempo solo que hago me paso. Y como tengo mucha cantidad de cejas obviamente como pueden ver. Lo que hago es me paso un gel clear por las cejas y me voy para el trabajo así. Este es de la marca Tonya Crooks y se llama The Brow Gal. Este vale 20 dólares. Soveremos a ver si vale la pena si es bueno o no. Lo próximo es una esponjita que huele a rosas. Este vale 16 dólares y viene en esta cajita. Huele súper riquísimo. Me encanta el olor a rosa también. So es en forma de una florcita. Y se supone que esto es como una esponja y jabón en uno. So se supone que te bañes varias veces con ella. Veremos a ver cómo funciona. Pero me encanta el olor. Es como bien suavecito como a rosa. Riquísimo. Y se supone que ayude a esfoliar, hidratar y masajear el cuerpo también. Lo próximo es algo que estoy súper contenta que vino en la cajita. Vino con una paleta que vale 50 dólares de esta marca. Nunca había escuchado de esta marca. Se llama Pure Cosmetics. Y ellos tienen una paleta de colores neutrales. De verdad que esto me recuerda un montón al Naked Palette. Hasta el empaque bien similar. Y si mirar los colores adentro es prácticamente lo mismo. Esto tiene un valor de 50 dólares. Y de verdad que los colores están súper súper bellos. No sé si hacer un video de comparación o si regalar la paleta a un familiar. Eso veremos a ver a uno de ustedes. Eso veremos a ver. Dependiendo de cómo se compara con la paleta voy a decidir. Pero de verdad que se ve súper súper bellísima. Como pueden ver ahí. Lo próximo es unas medias. De verdad que estoy súper contenta que vino estas medias. Tienen como. ¿Cómo se llama eso? Como lo de no resbalar abajo de ellas. Y tienen los deditos por fuera. Lo que me gusta de esto es que. Y se ve que son para eso específicamente. Valen 18 dólares. Yo sé que suena como caro. Pero este tipo de medias viene así. Para especialmente para yoga. Papilaris. Y yo cojo yoga. De verdad que estoy súper contenta para usar esto. Porque si has cogido yoga. Muchas veces tú empiezas a sudar. Y si estás descarsa. Es mejor hacer yoga descalzo. Empiezas a resbalar los pies. Esto es una buena manera de mantener esos pies sequecitos. Pero tener los deditos por fuera. Para poder hacer las posiciones de yoga. Pero al mismo tiempo no resbalarte. Porque tiene la textura por debajo aquí. Estoy súper súper contenta que enviaron esto. Y si de verdad que me. Si me gusta voy a comprar más. Porque de verdad que esto va a ser bien útil para la clase. Lo último que vino es un suero para la cara. Se llama The Skin Laundry. Es para la noche. Y se supone que tienen muchos antioxidantes. Vitaminas y peptides para la cara. Para evitar uno envejecer más. So veremos a ver si esto hace milagros con mi cara. Y esto vale 50 dólares. So de verdad que el valor total de esta caja. Es de 239.99. So de verdad que vale la pena. Encuentro que esta caja. Casi todo me encantó. No hay nada que puedo decir. Ay no me gustó. Ni nada por el estilo. También vino con dos extra. Uno es un. Eh. Un desodorante. Eh. Yo uso desodorante natural. So ya yo sé que esto lo voy a estar regalando. Y lo último son los Cotonell. Que son los wipes. Estos para el baño. Este tipo de wipe a mi me fascina. He tratado distintas marcas. Y de verdad que me fascina. Son como baby wipes para adultos prácticamente. Y son bien útiles en el baño. Y nada. Eso es todo para la cajita. De verdad que me encantó esta cajita. Encuentro que hicieron un trabajo fabuloso. De todo lo que escogieron para la cajita. Eh. Quiero decirles que voy a estar regalándole. Una cajita a una de ustedes. Eh. Y va a ser solamente para esas personas. Que han sido leales en mi canal. Que han. Eh. No. Yo siempre veo ciertos nombres. Ciertos. Eh. Personas que siempre están escribiendo. Apoyándome en mi canal. Eh. Esos. Esas personas. Yo he ido para el. Como 15. 10 videos atrás. Y he cogido los nombres de ustedes. Especialmente que yo veo que siempre están ahí. Siempre están comentando. Siempre están dándole like a mis videos. Ese tipo de cosas. Eh. Voy a poner todos sus nombres en una cajita. Y voy a seleccionar una muchacha. Para enviarle esta cajita para una de ustedes. Sé que eso a lo mejor no le gusta a mucha gente. Pero yo no quiero que las personas simplemente. Eh. Vean un video que dice que tiene un sorteo. Y se suscriban a mi canal. Simplemente por un sorteo. Quiero que la gente de verdad. Quieran ver mi video. Y que le interesan. Eh. Lo que tengo que decir. Las reseñas que hago. Ese tipo de cosas. So. Nada. Eso es para ustedes. Las que son leales. Las veo. De verdad que las aprecio. Y pues quería darle el mismo cariño para atrás. Devolviéndole. Y regalándole algo a una de ustedes. So. Una de ustedes va a ganar todo lo que hay en esta misma cajita. Pero va a ser una cajita nuevecita. Para una de ustedes. De verdad que estoy súper 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 contenta. De poder hacerle eso. Y de verdad que lo agradezco a FabFitFun. Por hacerme el favor de enviarme una segunda cajita. Y espero que les gusta eso. Creo que si hago sorteos de ahora en adelante. Van a ser así. Van a ser en secreto. Y van a ser para alguien que de verdad ve mi canal. Y ha estado apoyándome. So. Nada. Eh. Quisiera saber su opinión. Eh. Que piensan de la cajita. Del valor. De las cositas que trajo este mes. Eh. Que piensan del sorteo. Si les gusta ese tipo de sorteo. Quisiera saber su opinión. Gracias a un millón por ver mi video. Por suscribirse. Si no estás suscrito. Dale al botoncito rojito que hay por ahí. Las quiero y hasta la próxima. Bye.